Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal Oceta Producciones. A continuación, lecturas del libro Oasis de Gonzalo Gallo González. Muchas gracias. Ser y tener. En su juventud perdió su salud buscando dinero. En su madurez perdió su dinero buscando salud. Y ya sin dinero y ya sin salud, allá está Romero en su ataúd. A muchas personas que viven para tener y no han encontrado en el amor la mejor vacuna contra la peste del materialismo, les cuadra ese epitafio. Es la ley de la existencia que los que se dedican a poseer terminan siendo poseídos por las cosas. Venden por dinero su paz y su misma vida. Las cosas más importantes de la vida no son cosas. Es feliz quien se contenta con lo necesario, sin matarse por lo superfluo. Aceleremos el amanecer de una sociedad del ser, que acabe con esta sociedad del tener, cuyo Dios es el dinero. Algún día podremos cantar, amigo, cuánto amas, cuánto vales. En lugar de tararear, amigo, cuánto tienes, cuánto vales. Jesús de Nazaret nos enseñó con su vida y su doctrina que la felicidad del hombre no está en sus posesiones. Desecha la codicia y no amargues la existencia al sacrificar por dinero tu hogar, tu salud y tu tranquilidad. La piedra filosofal Los alquimistas buscaron con afán la piedra filosofal. Creían que con ella convertirían en oro otros metales y que sería una panacea. El pintor flamenco Pierre Paul Rubens le respondió a alguien que quiso ilusionarlo. Yo ya la encontré en mi paleta y en mis pinceles. Hoy en día, muchos confían más en el azar que en sus talentos. Sueñan con golpes de suerte como en los cuentos de hadas. Si la frustración mora en nuestra alma es porque aún no hemos descubierto nuestros talentos o los usamos mal. Así como Rubens se realizó con sus aptitudes pictóricas, todos tenemos dones suficientes para triunfar. Algunos, por compararse con los demás, ni conocen sus dones. Otros los entierran o los subestiman. Rindamos nosotros al 100%. Quien se ama a sí mismo ejercita sus talentos con constancia y no excusa en la mala suerte los problemas que nacen de las malas acciones o la omisión. Muchas gracias. Gracias.